hola amigos bienvenidos a este tu canal editronics el día de hoy vamos a hacer el review de una fuente de poder conocida como 30 10 df o sea 30 voltios 10 amperios de la marca que hay quits vamos a mirar qué tanto nos trae nos trae este pequeño manual que realmente solamente trae algunas especificaciones muy elementales como son la corriente el voltaje y lo que es el modo de corriente o el modo de trabajo que éstas tienen por ejemplo dice que tiene desde 240 voltios 220 240 voltios condiciones de trabajo rango de corriente de salida de 0 a 10 amperios el voltaje de 0 a 30 por el puerto usb de 5 a 2 voltios dice que tiene efecto de corriente es una variación del 0.1 por ciento cuando tiene carga del 0.1 ruido más o menos de 20 milivoltios de rms en modo de pantalla led pantalla de cuatro dígitos precisión de la pantalla de 0.1 por ciento las condiciones de trabajo es desde menos 10 grados hasta 40 grados más o menos menor al 80 por ciento de humedad relativa las dimensiones son 285 x 128 x 145 milímetros trae su respectivo cable de poder trae un cable con dos caimanes viene en una caja yo ya he retirado las protecciones vamos a verla vamos a desarmarla vamos a ver qué tan robusta es la electrónica vale no vale la pena no es tan pesada es realmente liviana por decirlo así vamos a hacer la conexión y ya les indicó aquí tenemos ya la fuente de poder la encendemos suena el ventilador desde hace rato la deje calibrada en 6 voltios y realmente mantiene lo que es el voltaje no tiene memorias tiene control de voltaje tiene control de voltaje fino control de corriente y control de corriente fila en este caso vamos a conectarla vamos a conectar aquí estamos aquí vamos a ver si al unir las puntas llega a su máxima corriente llega a 0.49 vamos a ver si la colocó al tope llega a los 10 amperios si efectivamente llega a los amperios y esta sería como la forma de poder calibrar la corriente porque realmente si nosotros la dejamos al mínimo el voltaje se cae entonces digamos que la vamos a dejar con una mínima corriente esta es como para un control muy fino de corriente es realmente muy poquito voy a subir un poquito ahí vamos a colocarle vamos a unir las puntas aquí del caimán y vamos a subir por ejemplo la corriente ahí digamos que la voy a dejar a unos 2 amperios vamos a vamos a subir aquí vamos a llamar acá para poder calibrar porque esto más o menos la variación es muy poquito hay digamos que yo lo tengo calibrada a 2 amperios y ya la calibró al voltaje que yo quiera en este caso estaba calibrado a 6 voltios vamos a verificar el voltaje máximo 30.33 voltios y este es el voltaje fino que tiene o sea tienen literalmente 32 voltios esto en sí es lo que tiene este tipo de fuentes pues no sé qué tan precisa sea a la hora de hacerle el corto y que se mantenga durante cierto tiempo porque no todas las fuentes se recomienda hacer eso viene en control de voltaje y control de corriente en este caso eso es lo que tiene control de voltaje y control de corriente control voltage control corriente entonces vamos a destaparla por dentro vamos a mirarla relativamente esto es lo que tiene cuando usted la adquiere pues dice que viene con la certificación r o hs mal en china y aquí calibra si es a 110 o 220 y trae el ventilador entonces en la parte frontal vamos a verificar el voltaje con un multímetro vamos a mirar qué tan exacto es lo que nos está diciendo ahí por aquí y vamos a verificar ese voltaje entonces dice que está en 32 0 4 voltios vamos a colocar aquí aprovechando que están los caimanes 32.1 32 0 4 lógicamente pues se le hace una aproximación vamos a disminuir vamos a bajar por ejemplo a unos 12 voltios 12.6 y en esta escala lógicamente puede captar mejores decimales 12.59 12.59 vamos a subirlo casi a los 19 voltios para ver qué tan preciso es a mayor voltaje dejémoslo ahí 19.68 19.69 muy bien muy precisa vamos a bajar a unos 5 voltios 509 509 o sea realmente hasta aquí va excelente vamos a ver vamos a verificar si la corriente ha cambiado no ahí está 1.99 la potencia veamos 0.2 vatios sigue funcionando muy bien realmente es bastante estable recordemos 509 y 1.99 vamos a apagarla la encendemos nuevamente sigue estando en el mismo voltaje 508 508 un voltaje bastante preciso aparte de tener solamente dos decimales es muy preciso vamos a bajarlo digamos a lo mínimo 0.04 0.04 0.03 0.02 muy bien vamos a ver si lo logro subir un poquito 0.58 0.58 de hecho excelente muy buen comportamiento el respecto a lo que es la variación de voltaje es bastante estable como lo pueden detallar ahora lo que voy a hacer es de esta parla y quiero ver exactamente su comportamiento por este puerto dice que saca 5 voltios 2 amperios pues ya sería como para ensayar cargar un celular o ensayar algún dispositivo que necesite buen flujo de corriente en este caso la pagaremos y la vamos a desarmar vamos a mirar a ver cómo está en el mismo ver qué tan completa es internamente tenemos la fuente internamente mira cómo viene pues se la ve bien elaborada la electrónica se ve bien estético no se ve algo como he hecho a la carrera como mal elaborado tiene sus presets acá están sus presas de calibración de voltaje y corriente aquí viene el sensor de corriente sensor de corriente de entrada bien veamos qué más vienen más puentes de diodos integrados no veo ningún microcontrolador seguramente trabaja al 100% la electrónica electrónica analógica todavía voy a volverla a ensamblar y vamos a verificar exactamente una prueba de funcionamiento con carga ya la miramos haciendo corto que efectivamente podemos manipular la corriente pues haciéndole ese pequeño punto ahí y de resto ya solamente es cuestión de ensayarla y mirar la durabilidad de estos equipos por la parte inferior puedo ver resistencias de potencia espero que esto a futuro sean simplemente elementos de testeo acá lo podemos ver y en la parte de abajo podemos observar ese pequeño detalle espero que tenga buena respuesta como las fuentes que normalmente yo he traído al canal es una fuente económica y de trabajo perfectamente para laboratorio ya sea para reparación o diseño puede volver a ensamblar y hacemos la siguiente prueba bueno vamos a hacer la prueba de corriente vamos a encender la fuente ahí la tenemos en 0.58 voltios que lo que le habíamos dejado vamos a subirlo a unos 12 voltios aproximadamente 12.06 voltios la corriente sigue siendo los mismos 2 amperios ahora ya cambió un poquito la corriente porque cambiamos el voltaje recuerde que esto es directamente proporcional ahí está 1.6 amperios listo vamos a verificar exactamente el consumo de corriente digamos de esta resistencia entonces dice que es de 15 ohmios y lo pueden ver y vamos a conectarla 0 78 pero vamos a verificar con nuestro multímetro si eso es correcto entonces tenemos una punta aquí una punta digamos lo aquí en la tierra no hay problema y la otra punta acá vamos a colocar en la escala de 10 amperios porque es una corriente más de 200 miliamperios sí señor 0 75 aquí y 0 75 allá muy bien tiene excelente respuesta muy buena en la medición de corriente vamos a mirar esta resistencia está si es bajita 220 ohmios esta corriente es muy baja 0 0 5 0 5 0 0 5 vamos a cambiar la la escala acá a ver si de pronto podemos medir un poquito más sí señores 54 y acá 0 0 5 amperios vamos a colocar esta resistencia por ejemplo de 330 ohmios lo vamos a pasar a pasar a la escala de 10 amperios conectamos aquí y hacemos la medición 0.03 0.03 perfecto muy bien y por último vamos a ensayar conectando un pequeño motorcito entonces vamos a conectar aquí tengo un motor de unidad de unidad de cd y conectamos acá 0.02 amperios 0.02 amperios allá y el comportamiento muy bien la potencia sería 12 por 0.02 exactamente da 0.24 excelente como pueden detallar esta versión de esta fuente kai witz funciona muy bien es bastante estable en la parte del voltímetro y del amperímetro y del batímetro funcionan excelente una fuente recomendada tocaría mirar en la durabilidad del tiempo a ver qué tan robusta sale este tipo de fuentes por lo que mire no tiene un sistema sofisticado del sistema micro controlado pero de resto cumple las funciones que este tipo de fuentes están diseñadas para trabajar esto siento por hoy espero que este tutorial ha sido de tu agrado si te interesa otro tipo de fuentes déjenlo en la caja de comentarios que con mucho gusto haré el review esto ha sido por hoy nos vemos hasta una próxima oportunidad despide el ingeniero edición primeros chao chao y Gracias por ver el video.